Y con una votación unánime, la Junta Escolar de Little Rock ha votado a favor de colocar detectores de mitales en los campus de las escuelas secundarias y preparatorias de todo el distrito. Esa decisión se ha tomado después de que el distrito notara un aumento en el ingreso de armas al campus este año. En los últimos meses se trajeron dos pistolas cargadas a la Central High School. El nuevo sistema de detección de armas será similar al que se usa en la feria estatal y en los juegos de los Razorbacks. Se estima que el distrito recibirá alrededor de unas 34 máquinas y estos nuevos sistemas serán móviles y podrán trasladarse de una escuela a otra según sea necesario. Además, no requerirán que esté un guardia de seguridad presente para operar.